Angry Birds Toons Hoy presentamos, Noche de Halloween Miam 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 Esto si es vida Pero que Pero quien sera Que quieres Pulso truco No, jodete Bueno a seguir Ya te dije que no Bu Que es dulces Auxilio Dulces 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 Ayudenme Que rico XD Dale solo Espero que aqui tengan dulces Y ahora que Quien sera Que mierda Creo que si tienen Que crees Pulso truco Ustedes que dicen Que Oh Una mina de oro Oh por dios Es hermoso Me llevo esto y esto y esto Ah Mis dulces Oh Deja eso Con eso es suficiente Dame eso No resulta mis saquitos Nunca Ah Mi dentadura Jaja que idiota Pero que Danos esos dulces Ah si Tomen esto Pero que cara Jajajaja que útiles son ustedes Ahora tomen un paletazo XDD Wow Una paleta Te la regalo XDD Por lo mientras me llevo el resto Ten un paseo Jajajaja 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 Así Vengan muchachos Hay dulces 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 ¿Que me voy a la arca? Ahora si te cargo el payaso Ay que miedo yo me voy ¿Eso creen? Jaja Bueno ustedes ya lo vieron Pero que le rie No Eso no Auxi Deja de perseguirme Jajajaja Que fácil ha sido esto ¿Ah? ¿Pero que? No Me cdulce Esa Ya cálmate En este dulce Nos vemos Ah si Un dulce ¿Eh? Wow Auxilio Ayúdenme Wow Deja de perseguirme No 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 Maldita Dentatura Baja Baja